Soy Reto González y el Movimiento Ecofeminista. Soy Ramón. Y yo soy Maite y pertenecemos a la Huerta de Simona, que es un proyecto familiar de agricultura regenerativa. El ecofeminismo es una mirada de la realidad que hay actualmente basada en el ecologismo y en el feminismo. Se basa en la asociación de cultivos con plantas aromáticas, árboles frutales, arbustos, flores comestibles. Ha sido una grata sorpresa para mí porque me he encontrado a una juventud con muchas ganas, a pesar de toda su realidad. Unas mujeres con mucho poderío y muy comunicativas. Ha sido divertido, ha sido enriquecedor. A gusto cuando intercambias también impresiones y experiencias con personas que están en tu misma sintonía, que no se encuentran.